Navidad en las montañas rocosas. Vale, chico, recordad, una Navidad en Nueva York es especial, así que aunque hayamos hecho un trabajo genial con la entrada, quiero cambiar cosas cada día para que la gente vuelva. Aaron, ¿en el jardín vamos a intentar proyectar copos de nieve en las paredes? Shona, pon las luces doradas en los árboles y el efecto hielo en las escaleras. Y Daisy, ¿puedes preparar el restaurante? Genial, gracias. ¿Cómo estás? Ah, bueno, bien, siempre que me mantenga ocupada, las distracciones son bienvenidas. Olvídate de él, no valía la pena, en un mes ni siquiera te acordarás de él. No estoy segura de eso, pero gracias, Joe, te lo agradezco. De nada, llámame si me necesitas. Lo haré, gracias. Cuidado, Jacobs se acerca a las doce y no parece muy contento. Señor Jacobs, buenas tardes. Sara, como diseñadora de interiores, es tu trabajo hacer que el vestíbulo esté perfecto por la vida. Y te has superado. La edición de tarde de The Sentinel alaba la decoración de nuestras ventanas gracias a ti. Gracias, señor. Se lo agradezco. ¿Sabes? Después de la fusión, seremos una docena de hoteles. ¿Qué te parecería ser la diseñadora jefa de la cadena? Señor, me encantaría. Es decir, siempre ha sido mi sueño. Creo que eso sería... Lo siento. Tengo que cogerlo. Ya hablaremos del tema. Vale. Gracias. ¡Feliz Navidad! Bien. ¿Qué quería? Bueno, de Sentinel adora nuestro vestíbulo, así que estaba muy contento. ¡Sara, es genial! ¡Felicidades! Sí, lo es. Oh, vamos. Deja... Deja de pensar en él de una vez. Es difícil. Hemos estado juntos durante un año y medio, hasta que conoció a esa actriz y me deja sin más. Supongo que ahora tengo que preocuparme por si la prensa me persigue. Todo por esa web tonta que ha creado. En realidad es un buscador con más de un millón de usuarios al mes. Sí, pero estoy de acuerdo. No sé ni por qué me preocupo. ¿A quién iba a importarle nuestra ruptura? Solo éramos una pareja normal. ¿Qué? Después de la ruptura con su prometida Sarah McKinney, el titán de la tecnología Eric Gold, está saliendo con la cri de Hollywood Lisa Taylor. A continuación, mostraremos las tendencias que se siguen en Hollywood. Supongo que no eres tan normal. ¿Estás segura de que quieres dejar la ciudad? Sí, necesito despejarme y el rancho de mi familia en Colorado es el lugar perfecto para pasar la Navidad. Montañas cubiertas de nieve, caballos, sentarse a beber ponche. Y hay una ceremonia de encendido del árbol en el rancho de mi familia. Además, después de que mi tía Beth muriera, creo que es importante que pasemos juntos la Navidad. Bueno, te lo mereces. Y yo me encargaré de todo esto. Lo sé. Ahora vete. Y ten una feliz Navidad. Dos entradas para el cascanueces esta noche. Feliz Navidad, Josepina. Gracias. Hasta pronto. Feliz Navidad, hermanita. Bonito sombrero, Santa. Gracias, señorita. ¿Qué tal tu vuelo? Tan bien como cualquier vuelo desde Nueva York, pero ya estoy aquí, así que no me quejo. Genial. Dicen que hará buen tiempo esta semana. Qué bien. No me lo viste, doctora. Sabusa, ¿qué tal? No me lo Izuyorum. Te lo viste más open. Viste y te lo viste másчики y te. ¿Estás bien? Echo de menos a la tía Beth corriendo para abrazarme. Lo sé. El tío Roy está en el cobertizo. Vamos a comer algo. Espero que mi filete con huevos supere tus estándares de Manhattan. ¿Bromeas? Prefiero desayunar contigo a hacerlo en el Ritz sin dudarlo. ¿Qué es el Ritz? Si vinieras a visitarme a Nueva York, lo sabías. Lo sé, lo sé. Prometo que intentaré ir a visitarte en primavera. De acuerdo. Pero ahora estás aquí, así que, ¿qué quieres hacer? Tan pocas cosas como sea posible. Lo único que me hace ilusión es la ceremonia de encendido del árbol y el desfile. Siento decírtelo, pero este año no va a haber ceremonia de encendido. ¿Qué? Sí. Y tampoco desfile de Navidad. ¿Pero por qué? Sin la tía Beth, Paige está demasiado ocupada con la cafetería. Y el tío Roy no quiere hacer nada de Navidad sin ella. Pero es nuestra tradición. También es tradición darle un fuerte abrazo a tu tío. ¡Tío Roy! Me alegro de verte. ¿Y yo a ti? ¿Cómo estás? Estoy bien, bien. Manteniéndome ocupado. Tu hermano y yo estamos arreglando el cobertizo de allí atrás. Estoy contenta de que podamos estar todos juntos por Navidad. Yo también. Es agradable tenerte aquí. Es genial. Tío Roy, no olvides que tienes la comida del club. Oh, tienes razón. Voy a llegar tarde. Te dejo en la ciudad. Sí. Déjame ir a cambiarme y ahora... No pensaba que ibas a venir por nada de los planes de último momento. ¡Oh, estoy tan feliz! Paige, deja de abrazarme o la gente hablará. Oh, ¿qué más da? Déjales que hablen. ¡Adiós! Mira, a nadie le gusta más el desfile que a mí, pero estoy muy ocupada. Además, no tengo el genio creativo que tiene tu familia. Tú podrías hacerlo con los ojos cerrados. Oye, Paige, he venido a estas fiestas para desconectar del trabajo, no para empezar otro proyecto. Solo por curiosidad. Si estuvieras a cargo del desfile, ¿cómo lo decorarías? Pues, usaría los bastones de caramelo de tía Beth y las ramas de pino con las luces verdes y rojas y las pondría allí y haría que la gente pintara los aparadores con motivos navideños y luego pondría guirnaldas por la ruta del desfile como se hacía antes. Era típico de aquí. Sería perfecto. Continúa. Oh, no, sé lo que estás haciendo. ¿Qué? Buen intento, Paige. Quiero descansar. Vale, de acuerdo. Y no digo esto para hacerte sentir culpable. Pero sabes que esto era lo que quería tía Beth. Lo sé, pero no quiero hablar de mis problemas amorosos. Bueno, esto te mantendrá ocupada y te ayudará a olvidar al señor no se dice su nombre. Además, eres la única que podría hacerlo también como ella. ¡Ay, pole! De acuerdo. De acuerdo, lo haré. Lo así. Pero lo hago solo por la tía Beth. Vale. Mira, aquí tienes algunos carteles que imprimí cuando pensaba hacerlo. ¡Qué casualidad! Bueno, al menos tendremos el desfile. Mi tío Roy no quiere hacer el encendido del árbol este año. Sí, ya lo sé. Todo el mundo habla de ello. Bueno, sabía que esta Navidad iba a ser diferente, pero esperaba que esto se mantuviera igual. Suficiente. Voy a tomarme el resto de la tarde libre y tú vienes conmigo. ¿Qué tienes planeado? Espera y lo verás. Voy a ir a por mi abrigo. Tenía razón. Esto es justo lo que necesitaba. Ya empiezo a sentir el espíritu navideño. Eso es genial. Ya era hora. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte? Tengo que estar de vuelta en nueve días. Con suerte la noticia de mi ruptura se habrá acabado. Me alegra que reaccionarás antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y no debería haber salido con un famoso? ¿Qué estaba pensando? Bueno, ahora ya has aprendido la lección. Además, volverás a salir con alguien enseguida. Lo dudo. Vale, aquí está el último. Rancho McKinney descubre lo que es vivir y trabajar en un auténtico rancho de caballos. Eso es, Peter. Es justo lo que buscaba. Parece bastante rústica. Tengo un mes antes de que empiecen a rodar. Quiero presentarme en plató sabiendo exactamente lo que hago. Yo me mataría si se enteraran de que te estoy ayudando a estropear su producción millonaria. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué no se ha saludado? ¿Crees que me ha reconocido? No, claro que no. Él estaba... ¿Nunca has estado en una ciudad pequeña? Es algo que la gente hace. Es típico en las ciudades pequeñas. No quiero que me reconozcan. Es la razón de que estemos aquí. Podrías haber aprendido la vida de rancho cerca de Los Ángeles, ¿verdad? Sí, yo hubiese tenido una docena de paparazzis haciéndome fotos cada vez que hiciese algo mal. No, gracias. ¿Ves esto? Es de lo que estoy hablando. Esto es la verdadera vida en un rancho. Fíjate. ¿Qué estás haciendo? Solo saludo como lo hacen en las ciudades pequeñas. Oh, vaya. Oye, oye, oye. ¿Estás bien? Sí, oye. ¿Estás bien? Está bien. Vale. Lo siento. ¿Por qué no echas un vistazo? Yo iré a ver si están abiertos por la vida. Vale. Hola, ¿cómo estás? Hey, tengo una galleta para ti. ¿Quieres una? Perdona, ¿qué estás haciendo? ¿Ibas a darle una galleta a mi caballo? Ha sido idea suya. Él la ha olido a través de un bolsillo de mi chaqueta. Vale, para empezar, es ella. ¿De verdad? Yo te conozco. Eres el tipo que nos pitó y asustó a los caballos. Ah, sí. Lo siento. Estaba intentando hacer el típico saludo, pero me salió mal. Sí, exacto. Graham Mitchell. ¿El actor? Bueno, eso lo explica todo. ¿Qué explica? Pues, prácticamente todo. Lo siento, soy Sara McKinney. Este lugar es de mi tío. Oh, entonces tenemos que hablar. Bueno, yo he venido a esta ciudad buscando algún sitio en el que aprenderlo todo sobre la vida en un rancho. Tengo la Navidad para aprender y este parece el sitio perfecto. Estamos cerrados por Navidad, así que... Vale, trabajaré. Puedo hacer cualquier cosa. ¿Te das cuenta de que es Navidad? Sí, por supuesto. Ah, esta semana está muy centrada en la familia para nosotros. Vale. Lo siento. ¿Hay algo que pueda hacer para hacerte cambiar de opinión? Me temo que no. Ha sido agradable conocerte, señor Mitchell. Un placer conocerte, Sara. Oye, acabo de hablar con el propietario. No parece muy prometedor. ¿Quién es esa? Ah, alguien que parece que no le gustan mis películas. ¿Con quién hablabas? A ir a cambiarme. Avísame si cambias de opinión. De acuerdo. Adiós. 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 Hola, Sara. ¡Qué emoción! Qué bueno que te habías vuelto a la ciudad. Feliz Navidad. Gracias. Así que... ¿Ya te has graduado? Este verano. ¿Qué estabas estudiando? Empresaria. Aunque me siento como una decoradora navideña. Está fantástico. Gracias. ¿Te importaría poner uno de estos? ¿Para el desfile de Navidad? Pensaba que se había cancelado. No, lo haremos. Oh. ¿Y puedes darme una mesa? Por supuesto. Sígueme. Gracias. De nada. Gracias. Gracias. Ah, hola. Señor Mitchell. ¿Puedo sentarme? Ah, claro, siéntate. Genial. ¿Sabes qué? Hola. Tengo que... Tengo que decirte esto. Esta ciudad es... Es muy agradable. Sí. Solo estoy aquí por las vacaciones. Vivo en Nueva York. Oh, vale. Pues iré directo a Grano. Estoy a punto de salir en una película. en la que hago de vaquero. Así que tengo que aprenderlo todo de la vida en un rancho en una semana. ¿Puedes trabajar en Navidad? Sí, empezamos a rodar en unas semanas. Y además, no soy muy fan de la Navidad. Oye, eso es una pena. Tengo dos ponches navideños para vosotros. Ojo, no hemos pedido nada. Paga la casa. Gracias. ¿Esto te pasa a menudo? ¿El ponche largo y el coqueteo? Sí. Ya. Créeme. La mayor parte del tiempo desearía no ser conocido. Vale, así que... ¿Quieres aprenderlo todo sobre la vida en un rancho? ¿Qué exactamente? ¿Cómo que qué? Por aquí hay tres tipos de vaquero. Los de fin de semana, que vienen aquí y no hacen gran cosa. Luego los modernos, que para ellos todo se trata de negocios. Y los auténticos, que hacen las cosas como se han hecho siempre, como mi tío Roy. Sí, ese es ese. Sí, ese es ese. Mi personaje es un vaquero de los de siempre. Es trabajador, honesto y siempre intenta hacerlo adecuado. No te voy a mentir, el trabajo de vaquero es difícil. Estoy dispuesto a hacerlo. Vamos. Hago las escenas peligrosas. No soy uno de esos actores que, ya sabes, no quieren mancharse las manos. Vamos. Bueno, si estás dispuesto a mi familia, le irás bien. Déjame llamar a mi tío para ver si te acogería como invitado. Fantástico. Oh, tienen tostadas. Vale, entonces vais a ayudarme a aprender todo sobre la vida en un rancho. Y a cambio os voy a ayudar para el desfile de Navidad. Y el encendido del árbol. Claro. Eso último todavía no es seguro. Pero mi tío dice que puedes quedarte siempre que te encargues de ti mismo. Parece un buen trato, Sara. Te veo mañana. Y si quieres ser un vaquero, deshazte de esas botas de 800 dólares. A no ser que quieras tener llagas. Me gustan mis botas. Y me costaron 1.200. Vale, ya estamos. Vale. Disfruta de tu aventura en el rancho. Yo voy a la civilización. Ten cuidado, ¿me oyes? Sí. Lo digo en serio. Llámame si necesitas algo. Buenos días. Buenos días. En cuanto a tu habitación, tenemos algunas cabinas en las que solemos poner a los invitados. Sí, las vi en vuestra abuela. Sí, bueno, como dijiste que querías una experiencia completa, podrías quedarte aquí. ¿Aquí? Sí. Bueno. Sí. Claro, esto tiene sentido. Querías ser como un vaquero, ¿verdad? Totalmente. Hay leña en la esquina junto a la estufa. Las comidas son en la casa principal. Vale. ¿Hay algo? ¿Puedo hacer algo por la noche? Puede sentarte en el porche y hablar con los coyotes. ¿Lo dices de verdad? Empezamos en 30 minutos. Nos vemos. Sí, señora. Mola. Hola. ¿Tu nuevo huésped está bien instalado? Sí, pero no demasiado contento. Le daría una vuelta, pero tengo trabajo. Ya sé que estás ocupado. Ah, Cody, ¿cuándo vas a descansar? Esperamos a nuevos huéspedes y tengo que arreglar cosas. Pero hace tiempo que quieres ir a California. Lo sé. Puede que el año que viene. Desde la muerte de tía Beth, el tío Roy parece necesitarme más por aquí. Hola. Hola. Beth amaba este lugar. Sí, las vistas son preciosas. Recuerdo la primera vez que me trajo aquí para un picnic de Nochebuena. Sándwiches de pavo, limonada. Colgué muérdago de esa rama. Es gracioso. Haces algo unos años y se convierte en tradición. ¿Como un desfile de Navidad o un encendido del árbol? Sí, veo por dónde vas. Siempre hacíamos el encendido con Beth, pero no puedo hacerlo sin ella. Te entiendo. Cody me ha dicho lo de tu chico de Nueva York. Lo lamento mucho. Gracias. Creo que ha sido lo mejor. Te diré algo. Perder a tu amor no es para los débiles de corazón. Bueno, Eric y yo... No teníamos lo que teníais vosotros. Debería hacer que el nuevo huésped empiece a trabajar. Nos vemos luego. Gracias. Buenos días. Hola. Buenos días. Te he hecho caso y he conseguido otras botas. Bien. Vamos a empezar. ¿No hay posibilidad de conseguir un buen café y un bollo de chocolate? Norma número uno del rancho. Comer después de los caballos. Vale. Les dos pienso y luego un premio. Una zanahoria. No una galleta. Hola, chicos. Cierra la reja. Hola. Hola. Buenos días. Ahora pon el pie izquierdo en el estribo y te impulsas hacia arriba con fuerza. Vale. Pie izquierdo. ¿Qué tal? No está mal. Estoy impresionada. Gracias. Ya había montado. Solo estoy oxidado. Bien. Vamos a salir. Primero iremos al paso, luego al trote y después al galope. Quédate detrás de mí. ¿Cómo? ¿Cómo que al galope? ¿Le hiciste con los caballos? Sí. Sabes, me pregunto cuántos ayudantes han perdido la mano haciendo esto. ¿Lo entiendes? Es una broma. Sigue. Supongo que puedo considerar esto la versión de Colorado. Te sientas ahí y trabajas en tu iPad. Para que lo sepas, estoy trabajando en el desfile de Navidad, que es en seis días. Cuando acabes esto, iremos a los establos a sacar los adornos navideños. A menos que te den miedo las arañas. Estos adornos son los que usaba mi tía. Me alegro que hayamos acabado. ¿Acabar? No, no, no. Todavía tengo cajas más. ¿Tengo la sensación que disfrutas con esto? Norma número dos del rancho. El jefe pone las reglas. Trae otra. Vamos. Siempre se rompe algo. Buenos días, Delilah. Buenos días. ¿Qué quieres? Solo estoy de visita. Eso es todo. Y a comprobar cómo estoy. No estoy aquí para vigilar a nadie, pero diría que cada rancho de por aquí está decorado para Navidad. Así que no sé por qué el tuyo no tiene nada este año. Pues la verdad es que quiero pasar esta Navidad con tranquilidad. Por eso no había dicho nada. Y te lo agradezco. No hay de qué. ¿Qué llevas ahí? Un regalo para ti y los chicos. Oh, gracias. Mira, todos. Añoramos a vez. Y solo he mencionado los adornos porque sé lo mucho que le gustaban. Lo sé. Lo sé. Bueno, gracias por los cupcakes, Delilah. No hay de qué. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también. Pones el lazo arriba y así es como se hace una guirnalda navideña. Muy bien. Ya solo falta hacer una docena más para el desfile. ¿Una docena? ¿Has olvidado nuestro acuerdo? Te enseño a ser un vaquero y tú me ayudas con el desfile. De acuerdo. Vale. Pero tengo que decirte la verdad. Cada parte de mi cuerpo está dolorida. Bueno, dijiste que querías vivir como un verdadero vaquero. De acuerdo. Bueno, como empezamos a conocernos, debo confesarte algo. Solo he hecho una escena peligrosa por mí mismo. Y eso fue saltar de un helicóptero que estaba a dos metros del suelo. Y cuando aterricé, me rompí un dedo del pie. Seguro que cuando llegó a la pantalla estabas perfecto mientras caías. Tienes que decirme la verdad. ¿Qué problema tienes con los actores? Mi madre es actriz. Solo de manera semiprofesional ha pasado toda la vida persiguiendo ese sueño. Mi hermano y yo crecimos yendo de un lado a otro acompañándola en sus actuaciones. Con los años empezó a dejarnos aquí, en el rancho, a cargo de mis tíos. ¿Así que os acogieron? Es más que eso. A mi padre apenas lo conocí. Y la carrera de mi madre era su prioridad. Y una Navidad decidieron que sería mejor que Cody y yo nos quedáramos aquí. Ellos son como nuestros padres. Eso también me alejaría de los actores. En realidad, hay otra razón para que no me gusten los actores. Mi ex me dejó por Lisa Taylor. ¿Qué? Espera un segundo. Tú eres esa Sara. ¿Eres esa Sara Makini? Sí. Esto es de locos. Justo ahora estás en todas las revistas. Mucha gente se nutre de cotilleos. No tienen nada mejor de lo que hablar. Todos creen que estoy saliendo con mi compañera Nicole Collins. Lo cual... Es verdad. No. Solo que tienen que alimentar a la máquina de cotilleos. Ignóralo. Antes de que te des cuenta, estarán hablando de otra persona. Es muy molesto. Lo sé. Bueno, un buen segundo día en el rancho. Podemos ir a la ciudad esta tarde y comprar algunas cosas. Gracias por ayudarme. Sí, sí, por supuesto. Gracias por enseñarme cómo hacerlas. ¿Cómo ha ido? Ah, está verde, pero va bien. ¿Qué pasa? He encontrado esto entre unos papeles en la oficina. ¿Qué es? La atasación de otros ranchos en esta área. Creo que el tío Roy quiere vender el rancho. Ya hemos llegado. Voy a ir con Paige a colgar el resto de los bastones de caramelo. ¿Tienes cosas que hacer? Nos vemos en una hora. Vale, en una hora. Adiós. Adiós. ¿Cómo lo lleva tu tío? Está bien. ¿Te he dicho que creemos que quiere vender el rancho? No, no puede ser. ¿Se lo has preguntado a él? Ni siquiera he tenido la oportunidad. Sara, no puedes dejar que lo venda. Lo sé. Pero en realidad es su casa, así que ¿quién soy yo para decirle lo que debe hacer? Ya, tienes razón. Solo sé lo mucho que significa para ti. Sí. Lazo. Así que, ¿cómo lo lleva tu vaquero en prácticas? Ah, tengo que admitirlo, lo lleva muy bien. ¿Te gusta? No es tan molesto como esperaba. Ah. Hay algo sobre él. No sé qué exactamente. Tengo la sensación de que no soy la única que se esconde esta Navidad. Pero tengo otras cosas de las que preocuparme. Solo tú, Sara McKinney. Dirías que Graham Mitchell no es importante. ¿De verdad? Sí. Hola. ¿La foto, por favor? Sí, claro, vamos. Aquí tienes, coge uno. Gracias. Venid al desfile. Es Graham Mitchell. Toma, coge algunos y repártelos. Será el mejor desfile de la historia. Debo admitir que el que seas un actor famoso nos está ayudando en la promoción. Gracias por echar una mano. De nada. Voy a añadir esto en la categoría de hacer lo que dice el jefe del rancho. Vale, tenemos cuatro días para preparar un desfile que ya se consideraba cancelado. Tengo que decirte que esto se te da muy bien. Estoy impresionado. Gracias. Me he dado cuenta de que nunca te he dicho de qué trabajo. No, ¿de qué trabajas? Diseño interiores para una cadena de hoteles en Nueva York. Ah. Así que diseñar esta Navidad es parte de mi trabajo. Eso es lo que haces. Esto es parecido a hacer películas, ¿sabes? Preparando un desfile de Navidad. Necesitas disfraces, necesitas decorados y la música tiene que estar bien anunciado. ¿Sabes? Esto me sorprende de verdad. Que una ciudad tan pequeña tenga un Papá Noel haciendo sonar una campana. Oye, esta ciudad puede ser pequeña, pero tiene un gran espíritu navideño. No te entiendo. No te gustan los villanticos y trabajas durante toda la Navidad. ¿Cómo puede alguien ser tan indiferente con la magia de la Navidad? No lo sé. Tengo mis razones. Trabajas en un mundo de ficción. ¿Puedes al menos fingir un poco? Vale, lo intentaré. ¿Tú creciste aquí? Sí, y me encanta este sitio. Este siempre ha sido mi hogar. Toma. Póntelos. Oh, no. No, tus manos parecen frías. Están pálidas del frío. Tengo que acostumbrar mis manos al frío. Parece que has atraído a una multitud. Hola. Vale, voy a ponerlos a trabajar. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo se llama? Phil. Hola, Phil. Soy Graham. ¿Te importa tomar un descanso? Diez minutos. Tómate algo caliente. Un chocolate. Phil. Yo confío en él. Bueno, vale, Sarah. Gracias. Y a... Gracias, joven. De nada. Y feliz Navidad, Phil. ¿Feliz Navidad? Diez minutos. Diez minutos. Dame diez minutos. Venid todos. Vamos, haced donaciones. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Oíd, chicos. Recordad, el desfile de Navidad es en cuatro días. Va a ser el mejor desfile que esta ciudad haya visto. Yo no me lo quiero perder. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchas gracias. Lo que has hecho es impresionante. Has recaudado 380 dólares en 20 minutos, sin contar el billete de 100 que has puesto. Ah, me has visto. Sí. No sé qué puedo decir. Supongo que me dejé llevar por el espíritu navideño. Supongo que no querrás hacer de gran mariscal en el desfile. Creo que una cosa es ser un poco más navideño y otra... Claro. Ha sido una pregunta estúpida, lo siento. No es. Creo que voy a ir tirando. Buenas noches. Hay una tradición que todavía no has vivido. ¿Cuál es? ¿Quieres ayudarme a cortar un árbol? ¿Justo ahora? Sí. ¿No quieres esperar a mañana? No. Hay luna llena. Sí. Coge tu hacha, vaquero. Oh, sí, señora. ¡Guau! Este era el lugar favorito de mis tíos. Él le propuso matrimonio, una noche buena, justo aquí. Parece que tenían algo especial. Lo tenían. Este rancho es especial. Cuando estoy en Nueva York, simplemente saber que existe. Todos los buenos recuerdos que tengo. Oh, mira. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro. ¿Hay alguna razón para que no te guste la Navidad? ¿Por qué piensas eso, Sara? Bueno, sé un par de cosas sobre aislarse. Es decir, soy la que tuvo que viajar unos cuantos kilómetros para evitar una ruptura. La verdad es que mi película no se empieza a rodar hasta dentro de unos meses. Y no tenía ningún sitio al que ir y este lugar es... perfecto. ¿Y qué pasa con tu familia? Perdí a mi familia cuando estaba en el instituto y he estado solo desde entonces, así que... Bueno... La Navidad es una época difícil para mí. ¿Sabes? Me siento solo, así que cuanto más trabajo, mejor. Lo siento. No lo sientas. He viajado por el mundo durante las Navidades. Y desgraciadamente para mí... La Navidad es una época difícil de soportar. Pero el año pasado estaba en Barbados. Y... El año que viene... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno... Parece que nos escondemos esta Navidad. Sí, eso parece. ¿Sabes? Como te has perdido tantas Navidades... Me parece justo que... Escojas el árbol este año. ¿Yo? Sí. Vamos. Vamos. ¿Qué te parece? Este de aquí. Bonitas agujas. Ramas fuertes. Sí, es un buen árbol. Este es nuestro árbol. Vamos. Habéis escogido bien. ¿Qué ejemplos escogió? Nosotros lo escogimos. ¿Quién ha puesto este árbol en mi comedor? ¿Ha sido tú, Delilah? No, yo solo pasaba a dejar unas galletas de Navidad. Y yo iba a encender el fuego. Mira, tío Roy, yo solo quería... Ha sido culpa mía, señor. Con todo el respeto, sé que está deprimido este año, pero vi este árbol y pensé que quedaría perfecto en el comedor. Pero creo que quedaría incluso mejor si lo decorásemos. Chico, guárdate la sonrisa de un millón de dólares para tus fans. No eres el primero que viene a venderme esta historia. Pero... Por aquí la hospitalidad incluye la casa, así que... Haced lo que queráis. ¿Quieres ayudarnos? No me voy a dormir. Encontrarás los adornos de vez en el armario del pasillo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No podemos pedirle demasiado. Debemos darle más tiempo. Claro. Gracias. De nada. ¿Qué te parecen estas? Las pone ahí, quedará muy bien. Oh, oh. Necesito ayuda. Nuestro actor necesita ayuda. Sí. Allá vamos. Aquí tienes. Oh. Oh, es bonita. ¿La pones arriba? Claro. Josepín, feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Cómo va todo por Colorado? ¿Tienes la calma que querías? Ah, no exactamente. Pero estoy haciendo lo que se me da mejor. Mantenerme ocupada. ¿Cómo va todo en el hotel? Oh. Tu recepción es fantástica. Jacobs espera el proyecto de año nuevo. ¿Quiere que vuelvas un día antes para empezarlo? Ah, tengo que pensármelo. Tengo que preparar un desfile. Dale recuerdos a todos. Adiós. Buenos días. Buenos días. Has madrugado mucho. ¿Listo para decorar la calle principal? No hay nada que me apetezca más hacer que decorar la calle principal. Oh. ¿Por qué tienes una bola de nieve en la mano? Ah, bueno, esto iba a ser tu alarma si no estabas despierto. Es una pena desperdiciar una bola de nieve tan perfecta. ¿Ah, sí? Vale, tú lo has querido. ¡No lo hagas! Eso me lo ha olvidado de existir. Vale. Tiempo, tiempo. Tiempo. ¿Sabes? He dicho tiempo. Sí, pero yo no quería dártelo. Y luego dices que no puedes confiar en un actor. Hola, Graham. Nicole. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, lo sabría si miraras tu móvil, tontito. Esta es... Soy Nicole Collins, la compañera de Graham. Y esta es... Sara. Es un placer conocerte, Sara. Peter me lo ha contado todo del rancho. Me ha dicho que estaré en buenas manos. ¿Ah, sí? Espera, ¿te quedas? Sí, ¿no os molesta? Como estamos en la misma película, también quiero aprender sobre la vida en un rancho, ¿verdad? ¿Quieres saber cómo se vive aquí? Aprendería mi guión con Graham. Y absorbería esta atmósfera que hay aquí y luego podríamos pasar juntos la Navidad. Te he echado de menos. Ah, vale. Tienes que ponerme al día. De todo. Claro. Yo voy a... Ha sido un placer conocerte. Tengo ganas de conocerte mejor. Yo también. ¿Has traído maletes? Sí, un montón. Hola. Hola. Siento, lo de Nicole no sabía que iba a venir. Da igual. Es simpática. Sí, lo es, pero... Graham, no tienes que explicarme nada. Yo soy feliz cuando los huéspedes son felices. De acuerdo. ¿Alguien puede decirme por qué Nicole Collins está en nuestro porche? Nueva huésped. ¿Lo dices en serio? Ah... Ya no se puede lasear sin atrapar a un actor. En realidad no se va a quedar aquí. ¿Por qué no? Le he explicado que no está abierto, que está cerrado por Navidad. Puedo enseñarle esto. Solo si eso va a ser útil. No, gracias de todas formas. Está bien. Tenemos una habitación libre. Iré a prepararla. Es que... Oye, ¿seguro que estás bien? Por supuesto. He estado trabajando con Graham, pero ahora ya puedo dedicarme al desfile por completo. Si tú lo dices... Sabes, yo creo que debería relajarte un poco. Estoy bien. Tú lo dijiste. Es... Tengo que mantenerme ocupada. Bueno, puedo traerte café. Gracias. Y prométeme que irás con cuidado en esa escalera, ¿vale? Lo haré. No sé, Sara. Voy a conducir en otro desfile de Navidad y habíamos oído que el de aquí se había cancelado. Kevin, he repartido esto durante tres días. El desfile se hará y será el mejor de la historia. Lo siento, pero no puedo prometerte nada. He mencionado que Nicole Collins estará aquí. ¿Nicole Collins? ¿La actriz? Sí. Iremos. Genial. Gracias. Hola, chico. Eh, Graham Mitchell. Parece que estás en casa. Estoy intentando meterme del personaje. Ya lo veo. Espero que no te importe que esté aquí. Claro que no. Solo estoy sorprendido. Eso es todo. Simplemente pensé que estaría bien... ponernos al día. Sí. Sí. ¿Quieres repasar el guión? No. Claro. Sí. Pero primero tengo que dar de comer a los caballos. Vale. Vale. Hola. Hola, Sara. Hola. He tenido una mañana estupenda con Cody. ¿Sabe tanto sobre la vida en el rancho? Bueno, es su vida. Vive aquí todo el tiempo. Este sitio me encanta. Es tan navideño. Eso es muy bonito. Oh, es un pequeño regalo para los voluntarios del desfile. ¿Te ayudo? Ah, sí, claro. Ven aquí. Siéntate. Solo tienes que coger uno de los rojos y uno de los verdes y los... Vale. ¿No te encanta este sitio en Navidad? La nieve, los árboles, las luces... Sí. Tengo muchos recuerdos de este rancho. También he venido por eso. Si todo sale bien, Graham y yo, crearemos nuestros recuerdos navideños. Este lugar es perfecto. Sí, ¿verdad? Sí. El rumor de que salíamos era para hacer publicidad. ¿De verdad hacen eso? Claro. Nuestros publicistas pensaron que hacíamos buena pareja así que lo hicimos. Pero hemos estado tan ocupados con nuestras carreras que al final no ha pasado nada. ¿En serio? Esta película nos dará la oportunidad de conocernos mejor. Y tú has sido muy amable. Dímelo si hay algo en lo que pueda ayudar. En realidad, sí que hay algo. Cody siempre ha soñado en meterse como especialista y trabajar con caballos. ¿Crees que podrías...? ¿Hablar con él sobre ello? Sí. Claro. Sería genial. Gracias. De nada. Hola. Hola, tío. ¿Qué es esto? Si los caballos van a estar en el desfile, deben ir bien vestidos. Igual que tu tía. Siempre pensando decorar las cosas. Ella era la mejor. Sí que lo era. ¿Estás bien? Sí, bien. ¿Por qué? Parecía que había una razón para que hayas estado trabajando tanto. ¿Tan obvio es? Ha sido difícil. Con todo lo que ha pasado, cada vez que las cosas se calman, pasa algo nuevo. El sol siempre sale después de una tormenta. Solo tienes que ser un poco paciente. Aguanta... un poco. Gracias. Tío, deberías pensar en relajarte un poco. El cobertizo puede esperar. Por desgracia, no puede. ¿Qué estás haciendo? Mi tía decía que el desfile funcionaba gracias a los caramelos. Susan, caramelos de menta eran mis preferidos. Vale. Tienes que dejar de evitarme. Debemos hablar. Si vas a coger, tienes que ayudar. Así que... Vale. ¿Podemos hablar de Nicole? ¿De qué tenemos que hablar? Bueno, hay una diferencia entre las relaciones de la tele y las relaciones reales. Sí, lo sé. Nicole me dijo que empezó como publicidad. ¿Qué? ¿Qué empezó? ¿El rumor? Graham, vas a volver a Los Ángeles en unos días y yo a Nueva York. Bueno, tal vez vine aquí para empaparme de la Navidad, pero no esperaba encontrarte. Graham, ¿listo para practicar nuestra cena? Hola, Nicole. Tengo que ir a la ciudad mientras trabajáis. Hasta luego. Hola. 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 ¿Puedo ayudarte en algo? Hola. ¿Está Roy? No, no está. ¿Puedo hacer algo por ti? No hace falta. Dile que me llame cuando vuelva. Ah, claro. ¿Puedo decirle de qué se trata? Tengo buenas noticias. Un cliente va a hacer una oferta. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Hay algo que no puedas hacer? ¿Sabes? Quiero a Roy y a Cody, pero... siempre he pensado en lo diferente que sería el rancho si decidieras volver. ¿Sabes que no puedo hacer eso? Mi vida está en Nueva York. Lo sé, pero puedo soñar. ¿Cómo está ese actor? ¿Algo de magia navideña entre los dos? No tengo tiempo para pensar en Graham. Estoy muy ocupada. Además, ¿quién quiere salir con un actor? Es decir, son... el centro de atención. y siempre se marchan. ¿Así que es culpable por asociación? No. En una semana estaremos a miles de kilómetros de distancia el uno del otro. Bueno, qué optimista. No, realista. Y además, él tiene esa compañera de Hollywood. Ella lo ha seguido hasta aquí. Probablemente se casarán. Vale, ahora estás asumiendo cosas. No, Paige. Ya he pasado por esto. Y no voy a volver a hacerlo. ¿Sabes? Sé que viniste aquí... a esconderte hasta que todo se calmase y me alegro de que lo hicieras. Pero en algún momento te darás cuenta de que hay una diferencia entre esconderse unos días y huir de todo. Buenos días. Buenos días. ¿Has dormido bien? Sí. Tío Roy, una agente inmobiliaria se pasó anoche. Jenny, ¿algo? ¿Qué dijo? Dijo que hay una oferta para ti. ¿Vas a vender el rancho? Por eso arreglas el cobertizo. Bueno, todavía no hay nada definitivo, pero no podemos seguir así. ¿Por qué? Pensaba que íbamos bien. Pues ya no tengo energía para llevar este sitio y no es lo mismo sin vuestra tía. Todos la echamos de menos. Te ayudaría a llevar el rancho. Prácticamente ya lo estoy haciendo. Sí, y estás empezando a resentirte por ello. No. No, no, no lo niegues. Cualquiera puede ver que te mueres por ir a ver mundo. Sí, pero yo... Y Sara, tú vas a volver pronto a Manhattan, así que... Pero, tío Roy, esta es nuestra casa. Lo entiendo, cariño. Y donde quiera que vaya, siempre seréis bienvenidos. Pero por desgracia, este sitio empieza a ser caro de mantener y vamos muy justos los últimos dos años. Sí, pero ¿dónde vas a ir? No hay peros, no hay peros. En este lugar no tenéis vuestras vidas y no quiero haceros cargar con el rancho. Así que dejarme hacer, ¿de acuerdo? Ahora os guste o no, tenemos huéspedes. Así que vamos a atenderlos como se merecen, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece, Nicole? Qué bien montas. Lo hacéis bien. Tengo que ir a la ciudad a comprar cosas para el desfile. Voy contigo, espera. No hace falta. Vaya, qué pena. No te librarás de mí. Vale. Tengo que ir a la radio y hablar del desfile. Para pedir voluntarios, necesitaremos más gente porque vamos muy cortos de personal para ese día. Vale. Bueno, si quieres que vaya contigo a la radio, yo tengo algo de experiencia en eso. Creo que me las apañaré yo sola. Vale. Pero, si quieres ayudarme, puedes ir a la tienda y comprar unos cuantos lazos. Será un placer. Tengo que admitir algo sobre los ranchos. Cuando has acabado de hacer el trabajo, no hay muchas cosas que hacer. Sí, eso es cierto. Podría llevarte a la ciudad más tarde o podría enseñarte cómo hacemos calcetines de Navidad. Coges uno de estos, pones pintura verde y roja, un copo de nieve, algo de muérdago, lo cuelgas en la chimenea y ya tienes un calcetín de Navidad. Eso está muy bien. Sí. Te vuelves creativo cuando estás por aquí. Sara me ha dicho que te gusta el cine. Especialmente las del oeste. Y también que te gustaría ser de especialista algún día. Es tonto, lo sé. Siempre soñé con trabajar en el cine. El año pasado quise irme a California, pero la tía Beth se puso enferma y no pude ir. Desde que murió, Roy me ha necesitado por aquí más que nunca, así que aquí estoy. Lo siento, Cody. No pasa nada. Ahora que Roy ha decidido vender el rancho, podría tener mi oportunidad. Si algún día vas a Los Ángeles, podría presentarte al coordinador de especialistas. ¿De verdad? Pues... Gracias, Nicole. Y con la Navidad a nuestras puertas y con las dudas sobre el desfile de Rock Creek, la organizadora, Sara McKinney, está aquí con nosotros para hablarnos sobre ello. Hola, Sara. Hola. Sí, el desfile definitivamente ha vuelto. Y es muy especial para mí este año porque vamos a hacerlo en honor de mi tía Beth, que fue la organizadora durante los últimos 20 años. Aún así, este año necesitamos voluntarios, así que si alguien está interesado, podéis ir al Harvest Café y preguntar por Paige. Sí. ¿Y quién va a desfilar este año? Bueno, tenemos a la banda de la escuela y a... el Rotary Club y algunas personas del departamento de bomberos. ¿Alguna carroza? A mis hijos les encantan esas carrozas. Sí, este año hemos empezado un poco tarde, así que... todavía no hemos tomado una decisión sobre las carrozas. Se dice en la ciudad que este año, después del desfile, no habrá ceremonia de encendido del árbol en el rancho de tu familia. No, pero... Esperamos, esperamos que venga mucha gente y... No creo... Vaya. Ollentes, un invitado muy especial se acaba de unir a nosotros. El actor Graham Mitchell acaba de unirse a nosotros en el estudio. Bienvenido, Graham. Bienvenido. Es genial estar aquí. Muchas gracias por dejarme venir. A ver, solo he venido a decirte a ti y a todos tus oyentes en Rock Creek que si les gusta la Navidad, tanto como a mí, no deberían perderse el desfile de este año y además tengo un anuncio exclusivo para ti y tus oyentes. Estoy trabajando en una carroza que estoy bastante seguro de que será... de lo que todo el mundo hable el día del desfile y además he aceptado ser el gran mariscal del desfile de este año. Bueno, ya lo habéis oído, Rock Creek. Lo habéis oído aquí. Graham Mitchell acaba de convertir el desfile de este año en el mayor acontecimiento del año. Muchas gracias. Estás escuchando KXJP 109.4, la mejor frecuencia de country en Colorado. Volvemos enseguida. Gracias a los dos. Gracias. Gracias por venir. Oye, ¿sabes qué es esto? Es el viejo trineo de mi bisabuelo. Ha visto días mejores. Cody y yo jugábamos con él de pequeños. ¿De verdad? Bueno, pues... me he comprometido con una carroza, así que si lo adecentamos un poco se parecerá al trineo de Santa Claus. Es perfecto. ¿Qué tal lo querías? ¿Sabes? Creo que este árbol necesita más color. Me he equivocado. La primera toma siempre sale mal. En la segunda se nota la genialidad. Notas el ritmo. Vas a por él. Oh, mira esto, ¿ves? Es genial. Sí. Vaya vacaciones estás teniendo. Solo has trabajado. Lo mismo digo. Y, ¿sabes? Me siento muy mal. Me siento como si hubieras hecho demasiado dejando que Nicole y yo... Y me gustaría agradecértelo. ¿Qué quieres decir? Bueno, Cody me ha dicho que tu tío quiere vender el rancho. Me gustaría llamar a mi asesor de negocios y... Te agradezco que quieras ayudar. ¿Pero qué? Esto es algo entre nosotros y mi tío. Y tenemos que arreglarlo con la familia. Además... ¿Además qué? Tenemos que hacer un desfile. Y tenemos mucho trabajo. Lo has hecho. Lo has hecho. ¡No! ¡No! Hola. Vamos a ir a la ciudad a hacer unas compras de Navidad. ¿Desde cuándo haces compras de Navidad? Desde que descubrí que es un placer comprar en esta época. ¿Quieres venir con nosotros? No, quiero quedarme aquí. Tengo que hacer unas cuantas guirnaldas más. Espera, un segundo. No te muevas. ¿Quieres decir estas guirnaldas? Toma. Y hay diez más como estas. ¿Sí? ¿Entonces te vienes? Será divertido. Ya no tienes excusa. Vamos. No puedo creer que sea responsable de todo esto. Es precioso. Al principio estaba un poco abrumada, pero luego empecé a pensar en ello como una gran recepción de hotel para decorar. Has hecho un gran trabajo. ¡Guau! ¡Muñecos de nieve! No he hecho ninguno desde niña. Hagamos uno. Parece que hemos llegado muy tarde. Esperad. ¿Qué está haciendo? A Nicole se le da bien ganarse a la gente. Es muy buena usando su encanto. Ya, y tú nunca harías eso. ¿Qué? ¿Yo? ¡Vamos, chicos! ¡Haremos un muñeco! ¿Ves? Sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Esto se te da bastante bien para ser de California. Bueno, eso espero. Hace tiempo. Hice una clase de escultura para una película por exigencias del guión, así que espero que me sirva de algo. Parece que lo haces todo tan fácil. ¿Sí? ¿Es lo que parece? He tenido que trabajar muy duro por todo lo que he querido, como mi carrera, así que pasé de hacer anuncios de coches y ser un figurante en la tele a aparecer en películas. ¿Qué? Y luego... Claro. Estás tú. ¿Cómo vais por ahí, chicos? El tío Roy me acaba de enviar un mensaje. Delilah está en casa y dice que no se irá hasta que tomemos un chocolate caliente todos juntos. Vaya, entonces tendremos que ir. Ya está. Calcetines de Navidad al estilo de lo este. Me encanta. Así que, Sara, ¿qué me dices? ¿Estás lista para el desfile de mañana? Parece que sí. Gracias a nuestro mariscal tenemos muchos voluntarios. ¿Hago mi trabajo? Tenemos otras noticias. Nicole ha llamado al productor y me ha conseguido un trabajo. Cody, eso es increíble. Felicidades. Coordinador de especialistas. Ayudaré a manejar los caballos. Oh, me alegro por ti, Cody. Es un comienzo. Y tú vuelves a Nueva York la semana que viene. Sí, así es. Hay una docena de hoteles esperando su cambio de imagen. Como vientos en blanco esperando un artista. Y nosotros volveremos a Los Ángeles para nuestra película. Es verdad. Y será mucho más realista por haber estado aquí. Gracias. Bueno, como cada uno va a seguir su camino propongo un brindis. Por el nuevo trabajo de Cody y por todos nosotros. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Oye, ven aquí. Quiero enseñarte algo. Tengo algo para ti. No tenías por qué hacerlo. Oh, no lo he comprado. Lo he hecho yo. Trae buena suerte. Es perfecta. Es para ti. De nada. Son unas botas fantásticas. No puedo creer que hayas hecho esto. Incluso para hombres. Son muy prácticas y cómodas. No me lo creo. El desfile de Navidad va a hacerse. Lo conseguimos. Lo sé. No haremos el encendido del árbol, pero al menos tenemos desfile. ¿Qué te vas a poner como gran mariscal? Algo muy navideño. Justo lo que yo pensaba. Perdona. Tengo que cogerlo. Dame solo un segundo. Hola. Hola, Peter. ¿Cómo estás? Frío. Estoy en Nueva York. Vale. ¿Qué pasa? Bueno, deberías empezar a hacer las maletas. Tu pequeña aventura en el rancho parece que se acaba. El estudio os necesita para empezar con la promoción. Bien. Cogeré un avión después de Navidad. No. No, no, no. No puede ser. Os necesitan a los dos aquí mañana. El estudio va a celebrar una fiesta de Navidad. Y los de marketing se necesitan allí. Quieren convocar una conferencia de prensa y quieren veros a ti y a Nicole juntos. Así que más te vale volver, vaquero. Es una preciosidad. Sí. Nicole, hola. Solo quería darte las gracias. Cody está muy contento. Encantada de hacerlo. ¿Haces las maletas? Tengo que volver mañana a Los Ángeles, desgraciadamente. Peter ha llamado y el estudio nos necesita. Graham no se va, ¿verdad? Sí. Cuando el director del estudio te reclama hay... ¿Qué? ¿Obedecer? Es que no me ha dicho nada. Ah. Bueno, ya te lo dirá. Sí. Buenas noches. Adiós. Tío Roy, ¿qué haces aquí? Oh, estoy tomando un poco el aire. ¿Y tú? Estaba pensando en lo tonta que he sido. Graham se va a Los Ángeles. Bueno, yo no le juzgaría por eso. Tiene un buen corazón. Ojalá lo viera como tú. Bueno. No siempre hay que culpabilizar. Se trata... de aceptar a la gente tal y como es. Lo sé. Es culpa mía más que suya. Era demasiado pronto para empezar algo. ¿Recuerdas ese potro que crió tu tía? Nació tres semanas antes de tiempo y casi no se tenía de pie. Sí. El veterinario dijo, no le cojas cariño. Pero Beth... Se pasó cada segundo con ese pobre animal. Se aseguró de que estaba bien alimentado y caliente. Se quedó en el cobertizo casi tres semanas. Ahora ese potro es un caballo grande y sano. Y tu tía es la que ya no está. Tienes que aceptar que... las cosas van y vienen. Lo mejor que podemos hacer es... disfrutarlas mientras están aquí. Ya. A veces es tan difícil que todo tenga sentido. Lo es. Pero te prometo esto. Mañana siempre será un poquito mejor que hoy. Bueno, tal vez nuestro desfile hará que algunas personas sonrían. Creo que ya lo ha hecho. Oh, lo siento. Será mi jefe. Nunca duerme. Buenas noches. Buenas noches, cariño. Señor Jacobs. Feliz Navidad por a usted también. Buenas noches, cariño. Buen trabajo. Parece que has cogido el espíritu navideño. Eso creo. Buena. Ya me enseñarás cómo se hace en el rodaje. ¿Sabes qué? Seré un experto para cuando empecemos a rodar. Ráham. Quiero disculparme. ¿Por qué? Por no haber visto las cosas claras antes. Mira, lo entiendo. Lo nuestro estaba destinado... Va a funcionar. Y tengo que admitir que Sara es... Buena persona. Veo lo que sientes por ella. ¿Es tan obvio? Bueno, no eres tan buen actor. Oh, vaya. Oye. Todavía somos amigos. Más nos vale. Tenemos que pasar tres meses juntos. Es verdad. Oye. Gracias. Hola, Sara. Te he estado buscando. ¿Ibas a decirme que te marchas? Nicole me lo ha dicho. Espera. Espera, Sara. No pasa nada. Sé que tienes tus responsabilidades. Sara. Sabía que llegaría este momento tarde o temprano. Y ha sido temprano, ¿verdad? Nunca funcionaría entre tú y yo. Y tú... Vida está en Los Ángeles y... Yo voy a este. Te he enseñado a ser un vaquero. Ya estás listo para tu película y... Tú me has ayudado con el desfile, así que... Has cumplido tu parte. Ya está. ¿De qué estás hablando? Ya hemos acabado. Buena suerte. Buena suerte. Tío Roy. Es muy temprano. ¿Qué haces? No podía dormir. Yo tampoco. Así que he bajado y he empezado a mirar esto. Todas las navidades que hemos pasado aquí... ¿Te acuerdas de estas? Así que lo hago. Voy a echar esto de menos. Sí. Muchos recuerdos. Ya sé que no importa cuánto lo desee, no es justo pedirte que te quedes el rancho. Si vuelvo a Nueva York y Cody se va a Los Ángeles. Pero hoy es Nochebuena. Será la última que celebremos aquí. ¿Y? Deberíamos iluminar esto como la tía Beth lo hubiera hecho. Estaba tan orgullosa de este lugar. No quería que se lo enseñáramos a todos y decoráramos el árbol. Queda tan poco tiempo. No sé cómo podríamos hacerlo. Podemos intentarlo. Podemos intentarlo. Podemos intentarlo. Bueno, entonces... Será mejor despertar a Cody y llamar a Adilaina. Te quiero, tío Roy. Y yo a ti. ¿Vas al aeropuerto? Sí. Estoy esperando que llegue el taxi. No hay posibilidad de que puedas quedarte hasta después de Navidad. Tengo que estar esta noche en Los Ángeles. Y Sara ha dejado bastante claro que quiere que me vaya. ¿Sabes? Estuve en una situación parecida a la tuya cuando tenía tu edad. Estaba en una estación de tren volviendo a casa. Compré mi billete, me senté en un banco a esperar el tren y... Una chica preciosa se sentó a mi lado. Empezamos a hablar. Resultó que teníamos mucho en común. Hablamos durante horas. ¿Y? ¿Y? Resulta que perdí el tren. Y desperdicié un billete. Vaya. Pero a cambio... He tenido una gran vida. Todavía tengo el billete. Lo he guardado todos estos años. Es lo que me recuerda... Que no debo dejar la vida pasar. Puedo. Probablemente debería haber hecho esto hace tiempo, pero... ¿Sabes qué? Nunca es demasiado tarde... Para nadie. Que tengas un buen viaje. De acuerdo, chicos. Vamos un poco tarde, pero haremos que sea la mejor encendida del árbol. Vale. Cody, los adornos y las luces están en el cobertor. Odio decir esto, pero... Se tardan días en adornar bien el árbol. Tiene razón. Más vale que empecemos. El árbol no se va a decorar solo. Delilah, llama a tanta gente como puedas. Vamos a necesitar ayuda. De acuerdo. Vamos. Vamos, Roy. ¿Puedo ayudar? Pensaba que te habías marchado. No vas a deshacerte de mí. Pero... Estoy aquí para el desfile, para el árbol y por ti. No tienes que hacer esto. Pero lo hago. No quiero perderte. Y además, un vaquero no deja un trabajo a medias. ¿Qué pasa con Nicole? Nunca hubo nada entre Nicole y yo. Tendrás que creerme. ¿Creer a un actor? Vamos. Mirar los álbumes de fotos de ti a vez. Hay que poner tantos de sus toques personales como sea posible. ¿Quién diría que un actor podría escalar así? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, vamos justos, pero creo que lo conseguiremos. He cerrado la cafetería y mi personal debería estar aquí para ayudar. Oh, genial. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Oye, Sara, ¿puedes darme otra? Está quedando bien, ¿eh? Sí, muy bien. Seguro que serán unas buenas fiestas. Sí, seguro que van a ser unas fiestas increíbles. Quería que mi tía vez estuviera orgullosa. Bueno, lo has conseguido. Creo que lo has hecho. Está precioso. Gracias. Lo siento. El desfile empieza en una hora, así que deberíamos. Sí, es mi tía. ¿Tienes que cogerlo? No, no, lo llamaré después. Vaya. Espero que no llueva en nuestro desfile. ¿Ves lo que he dicho? Vamos. ¿Qué pasa? Es perfecto. Mi última noche buena en el rancho. ¿Estás bien? Estoy bien. Vamos a hacer que este sea un desfile para recordar. Vamos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás lista? ¿Cómo estoy? Parece que hayas nacido para ser el centro de atención. Bueno, ya es hora de dejar de esconderse. Es una pena que llueva tanto. No importa. Es Navidad. ¿Lo puedes coger? Gracias. Sí, claro. Vamos, chico. ¿Alguien ha visto a Graham? Ha dicho que ahora volvía. Algo sobre una pequeña sorpresa de Navidad. Tenemos que empezar. No te preocupes, estará aquí. Y Sara. Gracias. Gracias. Nos vemos. Vamos, chico. Es la señal para empezar el desfile. Tendremos que empezar el desfile con o sin Graham. Oye, no tan rápido, no tan rápido. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Te dije que las botas de 800 dólares serían útiles. Bueno, parece que alguien ha encontrado algo de espíritu navideño. Gracias a ti, Sara McKinney. Vamos. Feliz Navidad. factors. Gracias por ver el video 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 ¿Estás segura? No estoy Y también quiero llevar el rancho si me dejas Has trabajado tan duro Te mereces descansar ¿Sabes lo duro que esto puede ser a veces? Si estás intentando convencerme de que no lo haga No va a servir de nada Soy como tú De acuerdo Está bien Eso es genial Realmente genial Feliz Navidad Feliz Navidad Hola Roy ¿Te importa si me llevo a Sara un segundo? No, para nada Gracias, vamos Le gustó mucho el árbol Sí Por Dios Oye, ¿me das un poco de tarta? Sí Venga Quédate justo aquí No te muevas Esto es para ti ¿Qué te parece? Lo has hecho todo tú Bueno, sabes Yo... Se me empieza a dar bien Por si no lo habías notado Y quería que tuvieras un nuevo recuerdo Que llevarte a Nueva York Gracias De nada En realidad Creo que me voy a quedar aquí un tiempo Tengo un asistente muy buena en Nueva York Que puede hacer mi trabajo Voy a quedarme a vivir en el rancho ¿Conoces a alguien que busca un vaquero? Depende Tiene algo de experiencia Sí, ha pasado siete días en el mejor rancho de Colorado Creo que me iría bien alguien así Esperaba que dijeras eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!